En este programa, los doctores no solo arreglan desastres, también enseñan vocabulario médico. Sí, tienes cinimástica, que es una comunicación entre los bolsillos derecho e izquierdo del seno. Cuando usas un colgajo, mueves tejido de una parte del rostro a otra. Hidrogel, hecho de polímeros o cadenas de moléculas como el plástico. Botched, nueva temporada, todos los lunes a las 10 de la noche. Solo por I. ¡Gracias!